Sobre el estrado de la hornilla bajo un techo de pedazos de plástico y madera deteriorada encontramos a doña Irma Portillo de 70 años, compartiendo lo único que tenía de comida para este día con su esposo Rodolfo Chavarrilla de 75 años de edad, una tortilla para los dos, un puño de sal y una jarra de café sin azúcar. Así van pasando los días y algunos días se levantan y se acuestan con el estómago vacío, a tal grado que esta pareja de ancianos en muchas ocasiones han caído al suelo porque su cuerpo está débil. Yo padezco de la tensión del paraleo, enfermedad del terrenal, padezco yo y una violencia así también que caigo al suelo, una taranta. Y entonces yo cuando así tengo, pues tiene las ganas de llorar y hasta yo no me llevo. Le gana la enfermedad más porque el corazón quiere una cosa vitamina, que le llegue, que le corra y tener eso. Para llegar hasta este lugar en Cacerillo La Loma, Cantón Guanaste de Ciudad Barrio San Miguel, El Salvador, recorrimos en vehículo más de 40 minutos por calles rústicas y caminamos a pie más de 25 minutos por veredas. Viven sin contar con el servicio de energía eléctrica y agua potable, en una casa que no es de ellos. Sus lágrimas recorren por sus rostros envejecidos y golpeados por el hambre. Lloran día tras día porque en varias ocasiones el dueño del lugar les pide que desalojen y ellos no tienen donde descansar. Situación que empeora más su saludo. ¿Y qué le dice el dueño acá? Que los vayamos. ¿Sí? ¿Varias veces los vayamos? Sí, sí, sí. Varias veces. Yo así me quería ir a puro campo, aguantar sol y aguantar agua. Sí, a mojar las cositas que tengo ahí. Los han enfermado más porque yo no era así parida del corazón, pero en vez de ese señor, que vayan. Que no, de qué, de qué, de qué, de allá. Vayan, si ya no los quiero aquí. ¿Cuándo se van a ir? Y uno de esos le agarra más. Y por eso hay donde se aprilen más uno. Ellos afirman que cuentan con un pequeño terrenito en Cantón, San Juan, en la misma jurisdicción de Ciudad Barrios, pero no tienen cómo conseguir material para construir una casita. Que ya eran las personas que me están, que me ayuden, que me ayuden. Varias personas que me echan la manita. Que yo no les voy a pagar, pero Dios les va a pagar. Yo le pido al presidente Nayim Bukele que me envíe para poder hacer una casita. Que me ayuden a comprar láminas y madera. Estos humildes ancianitos necesitan urgente de ayuda en alimentación, chequeos médicos, víveres, una cama y la construcción de una vivienda digna. Por ende solicitan la ayuda de personas de buen corazón. Si usted quiere cambiar positivamente la vida de esta familia, puede comunicarse a los teléfonos 7727-3129 o al 7682-2585. Con imágenes de Johnny García, edición de Dorear Guetta, Bennett Castillo, Noticiero Telemas.